Con habilidad y dedicación, el deportista Jason Andrés Osorio Cabrales se coronó como el máximo goleador en el Torneo Nacional Interclubes de Fútbol de Fútbol Categoría Sub-17A. Jason Andrés se convirtió en el gran goleador anotando 25 goles en total durante la competencia. El goleador recalcó el buen desempeño durante la competencia y espera seguir trabajando arduamente para cumplir su sueño de ser un gran futbolista profesional, pues su ejemplo a seguir es el jugador Adamel Falcao, a quien quiere seguirle los pasos. Pues primeramente fue un trabajo que se trabajó durante todo este semestre y muy feliz por el logro y nada, seguir trabajando. No, nada, primeramente el apoyo de mis padres, el trabajo continuo día tras día, también el apoyo de los profesores que me incentivaron a dar el 100 cada día. No, pues como lo dije ahora, fue un trabajo de todo el equipo, de todos los profesores, de todas las directivas que nos dieron el respaldo y como te dije ahora, trabajando día tras día para el objetivo y pues se dio a avanzar a una tercera fase que, bueno, satisface mucho. De igual manera expresó el agradecimiento a sus profesores, quienes siempre lo han guiado y a su familia por el apoyo brindado. Desde pequeño siempre me he guiado por Falcao, desde que estaba muy pequeño y pues nada, he mirado sus videos, siempre he tratado de detallar sus movimientos y nada. Nada, primeramente seguir trabajando, seguir trabajando por un sueño que es llegar a ser futbolista profesional y nada, continuar acá en la institución que estoy muy feliz. Por ahora, el goleador ha sido integrado a la sub-20 de Alianza Petrolera y se encuentran aras de entrenar con el equipo profesional de Barranca Bermeja.